Estamos de vuelta con... Así de fácil y rápido, puedes obtener un crédito en Quillaco para comprar mercadería, mejorar tu vivienda o para lo que tú quieras. Quillaco, 52 años progresando junto a ti. Te otorgamos créditos de hasta 30.000 soles por campaña. ¡Felices fiestas Perú! Campaña válida del 23 de mayo al 31 de julio del 2016 en la oficina principal y red de agencias.